Cada Copa Mundial de Fútbol ha tenido su propio logo a partir del año 1930 como forma de representar el torneo. Usualmente se convierte en uno de los principales símbolos de cada torneo, junto a un logo y lema. Por eso te presento todos los logotipos que han existido en los Mundiales de Fútbol, desde los comienzos hasta la actualidad. Pero antes te invito a que mires la evolución de los videojuegos de FIFA y por si fuera poco, la evolución de los videojuegos de PES. Pero antes te invito a que te suscribas a este canal, activa notificaciones y me sigas en mis redes sociales como soy Neto López. Estás listo, comenzamos. 1930, el primer Mundial de la historia se jugó en Uruguay. En 1930, la decisión de la FIFA no se sentó en los países europeos, que renunciaron a participar. Los anfitriones ganaron la Copa Mundial al imponerse 2-4 a Argentina en la final. 1934, la segunda Copa del Mundo se organizó en Europa-Italia, y como sucedería cuatro años antes, la ganaría el equipo anfitrión. Italia venció 2-1 a Checoslovaquia en la final del mundo, marcado por las polémicas arbitrales, y el régimen fascista de Benito Mussolini. 1938, la tercera Copa del Mundo sucedió en Francia en el año 1938. Italia revalidó el título en Francia tras vencer a Ucrania 4-2. En la final, la zurra se convirtió en el primer país en defender el título, levantándolo de nuevo. 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, Brasil organizó la Copa en 1950. Los anfitriones se veían campeones, pero cayeron en el partido decisivo ante Uruguay, 2-1, el maracanazo. Fue una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales. 1954, la Copa Mundial de FIFA, Suecia, 1954, fue la quinta edición de la Copa Mundial del Fútbol. Realizada en Suecia, entre el 16 de junio y el 4 de julio de 1954, el partido por la gran final se disputó entre Hungría y Alemania Federal. El llamado milagro de Berna, los alemanes derrotaron a los favoritos húngaros por 3-2, y se coronaron campeones por primera vez en la Copa Mundial. El balón oficial fue Sweet World Champion, fabricado por una compañía local. 1958, cuatro años después, el mundial regresaba a Europa con otra de las grandes sorpresas en las finales de la Copa del Mundo. Alemania conquistó su primer mundial tras imponerse 3-2 en la final de la todopoderosa Hungría. Aquella victoria se le conoce como el milagro de Berna. 1962, cuatro años después, en Chile, Brasil colocaría su segunda estrella de campeonato en el escudo tras vencer a la final a Checoslovaquia. En el mundial emergió la figura de Pelé, que marcó dos goles en la final, ante los suecos, con solo 17 años. Los brasileños vencieron 5-2 en Estocolmo. 1966, los inventores del fútbol acogieron el mundial del año 1966. Los ingleses ganaron a Alemania en la final 4-2 tras vencer la prórroga. Hurst marcó tres goles, aunque uno de ellos no traspasó la línea de gol. Sin duda, fue uno de los goles más polémicos de la historia. 1970, Brasil ganó su tercer mundial. En México, 1970, los brasileños impusieron 4-2 a Italia en la final y se quedaron con la Copa del Mundo en propiedad. Para muchos aficionados, aquel fue el mejor mundial de todos los tiempos. 1974, el mundial de Alemania se llevó a cabo en el año 74. La selección se proclamó campeón en casa. Los anfitriones se impusieron 2-1 a Holanda en la final. La naranja mecánica revolucionó el fútbol de la época pese a la derrota. 1978, la dictadura del general Videla gobernaba Argentina. Y organizó un mundial que ganaron los anfitriones. La biceleste se impuso 3-1 a Holanda en la prórroga y conquistó su primer campeonato del mundo. Aquel título sigue bajo sospecha por el presunto tamaño del partido ante Perú. 1982, Italia conquistó su tercer mundial en España en el año 82. La Zurra venció 3-1 a Alemania en el Santiago Bernabéu. Paolo Rousseff fue la estrella de aquel campeonato del mundo. El delantero ganó el primer balón de oro del mundial. Además de ser el máximo goleador con hasta 6 tantos. 1986, el país azteca organizó su segundo mundial en el año 1986. Y Argentina levantó su segundo título. Aquella Copa del Mundo supuso la consagración de Diego Armando Maradona. Con a mano de Dios y el gol del siglo. 1990, Argentina repitió final en Italia en el Mundial de Italia 90. Pero no pudo revalidar el campeonato. Alemania ganó 1-0 con un penalti polémico a pocos minutos del Mundial. Los alemanes conquistaron la tercera Copa del Mundo de su historia. 1994, Brasil ganó su cuarto mundial en Estados Unidos ante Italia en la tanda de penaltis. Era la primera vez que una final se decidía desde los 11 metros. Romario fue la estrella del torneo junto a Roberto Baggio. 1998, Les Bleus conquistaron su primera Copa del Mundo ante su afición. Francia ganó claramente a Brasil en la final de París por 3-0. Zinedine Zidane fue una gran figura de la final tras marcar dos goles de cabeza. 2002, por primera vez un mundial se jugaba en Asia y era organizado conjuntamente por dos países. El jugador Ronaldo se tomó la revancha de la derrota sufrida cuatro años antes y lideró a Brasil hacia el título. Brasil se proclamaba pentacampeona del mundo. 2006, Alemania organizó un gran mundial cuatro años después. Italia venció unos penaltis a Francia tras empatar a uno en los 12 minutos. Aquella final se recordará por el cabezazo de Zidane a Materazzi. El capitán francés se retiró del fútbol expulsado y despidiéndose del título. Italia ganaba el cuarto título de su historia. 2010, la selección española junto a la mejor generación de su historia en Sudáfrica 2010. África acogía el primer título mundial de la historia y España levantaba su Copa Mundial. Andrés Iniesta marcó el único gol de la final ante Holanda en el minuto 116. 2014, en Brasil, Alemania se proclamó tretacampeona del mundo. Los alemanes llegaron a la final tras derrotar a los anfitriones con el histórico 1 a 7 ante Brasil en las semifinales. Alemania reinó con gloria uno de los mejores mundiales de todos los tiempos. 2018, Francia conquistó su segundo título en Rusia 2018. Les Gleos ganaron a Croacia por 4 a 2 en la final. Los bálvicos fueron a sorpresa del torneo. La entrada en vigor del VAR, video arbitraje, redujo los errores arbitrales. 2022, el Mundial de 2022 se celebra en Oriente y por primera vez será en otoño. Las altas temperaturas obligaron a que el campeonato se dispute con las ligas ya iniciadas, del 21 de noviembre al 18 de diciembre. 32 selecciones disputan el Mundial de Qatar 2022, Francia en busca de revalidar la corona y 31 equipos en busca del trono que se llevan a la cima del balompié mundial. Y ven amigos y amigas, ¿qué te parece esta evolución de los logotipos del Mundial? Te agradecería que compartas este video con tus amigos en las redes sociales. También me gustaría saber cuál es tu logotipo favorito del Mundial de Fútbol. Déjalo saber en el área de los comentarios. Te invito a que mires estos dos videos que están apareciendo a continuación. Estás completamente obligado a verlos. Te ruego, te suplico que los mires. Míralos, míralos, míralos. No te los puedes perder. Son completamente increíbles y sensacionales. Nos vemos. Adiós. Namaste. ¡Que vive el Mundial de Fútbol!